Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos, con Eva Ballesta. Nueva oficina en Mazarrón, en Calle Pintor Agustín Navarro, especializado en cláusula suelo, accidentes, derecho civil y penal, 673-573-076. Miguel Abogado, ahora en Calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas necesitamos soluciones fáciles. Uno de los plenos más tensos y largos que hemos vivido este 2017. El Ayuntamiento abonará a los funcionarios 88.000 euros, pero deja fuera a los policías locales. Los agentes acampados a puertas del Ayuntamiento en señal de protesta desde febrero recibieron a los miembros del Ejecutivo local con agucheos. Y es que las aguas en Mazarrón siguen revueltas por la deuda que tiene el Ayuntamiento con la Policía Local, en concepto de horas extras. El Pleno aprobó abonar más de 88.000 euros a los funcionarios del consistorio por el incentivo extraordinario. Sin embargo, esta propuesta presentada por la Concejalía de Personal solo contempló 1.055 euros para los agentes de la Policía Local, por lo que el equipo de gobierno continuará teniendo la deuda pendiente con nuestros agentes. Los policías que llevan acampados a puertas del Ayuntamiento en señal de protesta desde el pasado mes de febrero recibieron a los miembros del Ejecutivo local con una monumental pitada y agucheos. Además, no dejaron de mostrar su enfado durante toda la sesión plenaria. Y es que desde el interior de casas consistoriales no dejaron de escucharse las protestas policiales en la calle. Según explican desde la Alcaldía, la propuesta no ha incluido el sueldo de las horas extraordinarias de los policías locales, porque los expedientes aún no están finalizados. Por ello, los más de 88.000 euros irán destinados a funcionarios, miembros de Protección Civil, Sanitarios y Operarios de Emergencias, 112 y personal de la Administración local. El líder de Izquierda Unida Verdes, en el punto número 3, abandonó el Pleno. Lo escuchamos. ...de lo destinado a esa hora extra, ya no lo consumimos ahora. No lo consumimos ya a 31 de marzo. Todo el 2017 no han podido pagar el 2016-2015, pero lo que había... Porque yo pensaba que aquí iba a venir en parte lo que se solicitaba, lo que están requiriendo los trabajadores de manera justa. Pero, sin embargo, me doy cuenta de que no, es que lo vamos a posponer un mes más, dos meses más... Al final del Pleno, hemos tenido acceso a las declaraciones de Manel Quiler, portavoz del Sime, y Cristóbal García, sindicalista de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Los escuchamos. Se vende nave con una parcela de 437,5 m2, en el polígono La Charca, en Puerto de Mazarrón, frente a próxima construcción de centro comercial, en polígono industrial, por tan solo 150.000 euros, negociables 679-16-3216, llamen e infórmense.